Nosotros nos hemos juntado todos los años desde que nos hemos recibido y hemos llegado a la conclusión que hace 40 años y que queremos intenciones de que esto progrese y vemos las situaciones y las realidades. Y bueno, quisimos dar un puntapié como para empezar a tomar conciencia entre la sociedad, autoridades, autoridades provinciales, municipales, de que aparezca un dinero, de que alguien haga ayudas, de que hagamos grupos, todos en mayor o menor medida podemos hacer algún aporte, de cualquier forma que se lo mire, pero es una escuela que ha dado mucho para la sociedad. Hay gente que hoy día se les ha abierto muchas puertas gracias a los estudios y bueno, creemos un poco que con el compromiso de todos, pensar un poco en los chicos, en la sociedad, en la sur. Creo que si nos siguen, si hay grupos de otras promociones y otras instituciones que puedan apoyarnos, sería fantástico. El objetivo fue juntarse para ver cuáles son las necesidades que tiene la institución, que ustedes ya las conocen en parte. Nosotros las conocemos en parte porque tenemos compañeros, como en el caso de Mario Giaimo, que es promoción nuestra, y bueno, hemos tomado la determinación de comenzar a hacerlo un poco público para comprometer a la sociedad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo va a continuar esto? ¿Hoy es la visita y cómo sigue? Bueno, esperamos que seamos seguidos con otras promociones, haciendo aportes a la escuela, ayudando a hacer los pedidos que corresponden a realmente a ver si el dinero que en algún momento se dice haber dispuesto hacia la escuela, a dónde llegó, ver si se puede conseguir partidas de dinero para poder remodelar techos y todas las infraestructuras que se faltan. Y bueno, y ojalá a niveles provinciales piensen un poco en la escuela y nos den posibilidades para poder seguir trabajando en esto. Villarreal, como secretario de la institución, ¿cómo toma este gesto de la promo? Sí, bueno, lo veo muy bien. Como dijeron recién, teníamos el apoyo de Mario, que por ahí el nexo con la promoción, y bueno, se había comprometido cuando se jubiló a venir. Y un poco lo que se dijo, dar el puntapié inicial para que las otras promociones, estamos hablando de una promoción de 40 años, recién hablábamos eso. Por ahí tenemos 39 promociones más, y ni hablar de los de 41 y 42 que hemos tenido visita. Así que bueno, los invitamos a todos, la escuela está abierta para los egresados, para que todo lo que nos quiera ayudar es bienvenido a la escuela, porque tiene distintas necesidades, sería muy largo decirlas, pero bueno, las necesidades por ahí menores que nos sirven como donación. Y también invitarlos, que tenemos una cooperadora que este año se ha armado un poquitito mejor. Los podemos invitar también a los ex egresados como invitados externos, digamos, de cooperadora. Por ahí la gente eso no lo sabe. Aunque sea ya un ex alumno, puede seguir siendo parte de la cooperadora, que es un monto mensual mínimo, así que también los invitamos a ellos a eso. En su momento estuvieron reunidos en el Consejo de Liberantes, fue la semana pasada, con respecto a distintas obras para aquí, para la Vicente Pereda. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron? Novedades como, por ejemplo, el tema de los techos. Sí, nosotros recibimos en el año 2016 un fondo que entra por fondo escuela, para que la gente entienda, entra directamente al municipio, por un problema de infraestructura grande que tenemos, que toda la parte edilicia de calle Colón, para el que conoce la escuela, y calle Belgrano, que es toda la parte antigua de la escuela. Lamentablemente está en una situación complicada cuando llueve, tenemos que correr alumnos de salones y demás. Bueno, estamos haciendo el seguimiento por distintos allegados que tenemos al municipio. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta favorable para nosotros, pero, bueno, lo venimos siguiendo porque nuestra idea es, digamos, llegar a saber realmente qué ocurrió con el fondo. O sea, ese dinero llegó al municipio. Ese dinero, tenemos entendido, porque la información es media escueta, digamos, pero tenemos entendido que entró en el municipio en el 2016, tenemos el número de expediente, estamos hablando de 300 metros cuadrados de techo, que es un numerito importante. Así que, bueno, estamos en esa investigación, nosotros como escuela lo único que podemos dar a la comunidad educativa, informarles, digamos, qué fue lo que sucedió, por qué, nos van a preguntar los papás, por qué no se arreglan los techos. Y, bueno, nosotros estamos en la tarea de ver por qué ese fondo no llegó a la escuela. ¿Qué les dijeron desde el Consejo Deliberante? Y están viendo, digamos, en qué instancias están los expedientes de ese techo. Sabemos o tenemos entendido verbalmente que está en parte contable del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!